Nos va a tirar para acá, a lo mejor ahorita nos va a tirar para un amigo, ese va pues así, como es la verga bien. Dale inicia la Marcos. ¿O qué es eso? ¿De dónde? ¿De Twitter? Ah, que camperos. ¿Qué rollo Alex? Que es que no sé. Arre, eh, estás, estás atrás de mi, eh. Javier. Espérate, deja hablar a Alex, ¿qué pasa Alex? Nomás lo escuché decir. Tienen buen, eh, ¿tienen buen internet? Sí. Sí, 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 vamos a buena conexión. Ese pendejo. Ok. Vamos. ¿Qué pasa Alex? Digo, decir. No manches, ese vato sí tiene voz. Agarra la llave o qué? Agarra la pluma. Agarra la llave, arre. Eh, déjame un zombie, vato, ¿eh? Sí, mano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Necesito un fumigador, güey. Bueno, no, 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 no. Si quieres. Vé, no te une esa gref. No. Eh, este es el último zombie, quien me acompañe sería... ¡Venganza! Jódete No manches, ¿quién trae la parte? Yo la traigo Me voy Arre Luis, ven ¿Lo quieres hacer tú o yo? Los dos, ¿no? Calmado, calmado, ya viene Luis Ya viene el Real Arre, inicialo, inicialo Arre Luis Confiamos en ti Aguantar 20 segundos, ¿no? Dale, nos metemos los dos para tardar menos Vente pues, arre Espérate, espérate, espérate No, Marcos No, no, no No, 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 no No manches, apenas me iba a salir, vatos ¿Qué? No manches, se me calla toda la doble joystick Ya están matando, güey Eh, ¿van a por ti, eh? Ah, ya vienen a por mí Vete a la mierda No manches, esto ya hubiera tenido que haber acabado, eh No, ni me suba la chica Ya acabo, ya se me toco, güey Ya acabo Ay, me tocó la mano Hola, Maxi Hola, Maxi ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no Mira, no manches, me mató a esta puta Javier, no, no mates, no mates, yo no maté No me mató a esta puta Javier, déjame, espérate, déjenme agarró la parte para la música ¿Qué onda? Oye Oye Arre, ya la oye Javier ¿Qué onda? Mi poco buena suerte porque será mujer y no está ahí, pa' Vamos, ¿a dónde? Hola, Marcos ¿Qué pasó? Eh, ¿quién tiene 1070? Yo no Que habrá, que habrá, que habrá, Jugerman No, no, no Que habrá esta, que habrá esta, que habrá esta, que habrá esta Uh, ¿a qué le habrá irme? Que habrá, no, habrá Jugerman Ah, la maldad Jugerman te has tenido a otro lado Ese, güey Arre, Marcos, de volada Que viene el mugre, Sumi No manches Wow Abro en esta mierda ¿Qué onda, Shirohiri? Shirohiri, a ver Es que no manches, mugre, no me destino a la fregada Yo lo agarro, no Ahora sí ya no va a haber tantos files, eh Shirohiri Shirohiri No, no, no No, no Sí, sí, sí Bueno, ya que Era uno, era uno nomás Acaba con el segundo de los dos Yo lo hago porque es mío Y yo soy la mujer que... Eh, no manches, nos vamos a quedar aquí afuera Tú con un locus y yo con una pistolita así tan... Tan mierda Mano, eh ¿Qué pasa, tan fácil? Eh, todavía no lo hagan No manches, Marcos No importa Hay que aguantar otra ronda ya A que no me maten, a que no me maten A que no me maten A ver Eh, dejen un zombie, chavos, eh Sí, man Eh, dejen dos hasta que no vean otro Dejen dos zombies hasta que no vean otro Mátenlo Me está aquí entrando todo el frío, Dios mío Eh, creo que traigo al último zombie, eh Yo que tengo uno afuera A ver, mátalo, mátalo, mátalo No, no, a ver Apenas llevamos como unos 20 minutos Eh, si piensan que estoy hablando solo No, estoy contestando comentarios No Que estoy contestando comentarios Arre, arre, déjalo Viro, guacho Wow A ver, ¿cuántas personas se están viendo? Ah, dos Acá mi amigo, espérate Chirohai Chirohai, sí Chirohai va Es que La otra vez que vio el directo, Marcos Lo otro que hicimos Si viste, te hará puro fail Y ahora ya le juré Que nos va a ver No, mami Hola, Maxi Soy Charo, mami Ya no sé cómo decirte Mira Eh, le disparo Para pasar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dios mío Dale vueltas aquí Dale vueltas aquí Nada más Marcos Gracias A la verga Yo me voy Claro Claro Pongo entre tres No más con el otro Que no le voy a pisar ¿Ya lo mataron? No Eh, ya matenlo No manches Mira, se me fue de ganas Marcos Dale, dale Eh, la cuchillé Mira Javier, ese Yo la cuchillé, ira No manches Sigue vivo Sigue vivo Ay, qué chiquita madre ¿Quién mató al zombie? ¿Quién mató al zombie? No No, no Espérate Eso Bueno, ya que Dijeron Lo hubieras guardado Para pasar de ronda Un ratito No sé Pero necesito una pistola Lo más antes posible ¿Dónde? No manches Ah, qué gato Después te los vas a topar Sirojai Que vengas de tu computadora Ay, reach Gracias Oh, me dio un lagazo Ahí Ay, gracias Eh, ya Vamos en la ronda tres Y Eh, deje un zombie Luis, eh Ok Sí, sí Es como, eh Hay que comunicar No sé No manches No Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Hasta que no veas otro Mátalo A ver Lo único que nos lo que falta Es que se caiga el streaming ahorita A ver A ver Allá tienen otro Javier Manel A ver No, no, no A ver Uy Luis Abren esas puertas Abren las puertas Javier No No manches Tendría que ir al último Javier No estoy Conectando Vamos a hacer el del boxeador Tendría que ir al otro ¿Pero ya agarraron la parte? Sí, yo lo recuerdo yo No manches Ya sé Eh, eh, vatos Bueno Tú puedes re-ash Vamos re-ash Wow ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató al zombie? Adentro, estaba adentro Acércate re-ash Ah, no manches Eh, son cuatro mensos Sálganse Sálganse dos Puto ¿Neta? Pues porque de tres es más rápido De tres es más rápido Aunque no me creen ¿A qué creen? No sé, pero voy a morir, eh Una mierda Una mierda Ah, puta Eh, aguantenlo, eh Ah, los tres a la fregada No manches Javier No hay más de zombie No voy a tu jefa Así que cállese Eh, júntense, júntense, júntense No manches Javier A mí, Javier Yo tengo una pistola Yo tengo una pistola Ah, sí Yo tengo una pistola ¿Puedo meterla? Revivelo, rápido Eh, vamos a mal de mierda Eh, vale de mierda Pues pa' que se mueven también Eso Eh, ya váganlo ustedes Háganlo, háganlo Háganlo adentro No, calmados Dejen, dejen zombies Maten Dejen uno, nada más Dejen uno Ah, yo aquí tengo dos No, aquí tengo dos Aquí tengo dos Aquí tengo dos Arre, déjalos Déjalos No manches Ojalá le salga Maxamo Eh, no mames Pues yo quiero reaparecer de volada Hermano, nomás Eh, nomás Eh, este Manuel, nomás Deja que Aparece ritual Sumon Oh, ya, baby No los mato Mira Ya que No, Javier No, Javier Marco, ¿sabes que ya con el Sniper puedes ver a Ritofen? A Ritofen, allá, no No, Javier, si fuese el mapa de Ritofen, ¿verdad? El mapa de Platos 2, ¿verdad? No, 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 este no me lo enseñaste Si ves esa casa allá, Javier Simón Esa, 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 esa Esa es la ¿De la qué? ¿De la qué? ¿De la misión? Oh, del avión Oh, del avión, sí Ajá, ajá Aquí está el El arsenal donde Donde los Donde los prisioneros estaban Sí, ahí está la acá atrás Sí, ahí está la acá atrás Porque Estaban 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde, dónde, 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 Marcos? ¿Dónde? Aquí fue Porque esa cosa estaba en el agua ¿Ahí hay neta? Sí, ahí fue Sí, ahí fue Qué rico lino ese vato Javier, ahí, ahí fue donde los Ahí, 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 ¿sabes por el Eh, HiroKai Voy a hacer un sorteo de intros A ver si te toca Javier 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 ¿Qué onda? Si, si ves que sale el avión Cuando sale el monstruo ese ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No? Y es que cuando sale el pulpo de arriba Este, ¿sale el avión? Sí, man Viene de ahí Porque ahí es el alcatraz Ahí es donde estaban Lo manches, me bajó una raya acá De nada Yo agarro la parte, yo agarro la parte No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo con tus fotos y ya te entras al... entras a Facebook y puras. Eh, hay que aguantarla aquí, hay que aguantar. Eh, no tengo... No tengo balas, no tengo balas. Ah, no tengo arma. ¿Cuál pinches balas? No tengo arma. Yo te tiro paro, yo te tiro paro, quédate ahí. Dale, güey, dale, si alcanzas, es todo. No, 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 no. Eh, dejen un zombie, ahí, vatos. ¿Qué pedo, motor, eh? Hay, hay otro. Hay un putero, güey. ¡Wow, la frenada! No, manches. No, yo no, Jirujay. Arriba, gracias. Eh, vayan por el Luis. Acá yo... Deja uno. No, deja uno, deja uno. Ese, ese, déjalo, es el último, ya. Falaski, falaski. Revivelo, mientras lo... Falaski, falaski, falaski. Ándale, güey. Yo me voy a morir. Ah, arre pues, puto, eh. Ah, es todo. Yo soy compa. Sí, este, este güey es bien culo. Un arma, un arma. Es buena conexión que no. Sí, 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 pero quién sabe por qué, de pronto me bajó esa. Y se supone que ya voy a cuatro megas, no manches. De dieciséis me bajó a cuatro. Si mal no la agarro. Eh, ¿no se habrá caído mi gusano, vato? Porque me morí, ¿no? Eh, ¿ahora dónde vamos? Nos falta el último, el del... ¿cómo se llama? El de la policía, ¿no? El del... Pero cuando tengamos, cuando tengamos las espadas, no nos debemos de morir porque... Se nos pide... Fuga, fuga, güey. Es que... Oigan, ¿ustedes qué piensan sobre, sobre las fotos de esos que están poniendo de París? Ni que una mugre foto... Ni que una mugre foto vaya a ayudarles. Pero están en apoyo, güey. Sí, ya sé, no manches. Javier, a mí me da igual. No puedo hacer nada, ya. Javier. Calmado, eh. O el ritual nos falta, o el del policía, sí es cierto. ¿Quién abre la puerta? No, no, el de mi. Ya está abierta, ya está abierta. Javier. Eh, cáiganle para acá. Eh, ¿quién es el que anda hasta allá? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llega a Googlear. Ahí está la caja. Ah, no mames, no, está que fea. No, no, no. Lo manches, ya está abierta la mugre puerta y yo ni cuenta. No, no. aca tenemos al ultimo zombi ese bato no manches puto musco eh quien quien eh junten lo de la para juntar lo de los escudos quien nos mató no no bache luiz yo que mierda eh vamos a enrolar asi calmado calmado dejen uno de los bichitos eso eh dejen uno de los bichos subete pa aca luiz luiz subete pa aca tomado no estan a matar y los mata pipi jajaja bueno ya le pusimos nombre y los mata pipi y los mata pipi y los mata pipi e dejen ese dejen ese dejen ese deje ese de arriba eh reash en los comentarios que no mas estas hablando jajaja Pregúntales que ellos que piensan. No, no lo maten, no lo maten. No me digas que va a salir el este. Agarra, agarra rápido. Apúrate, agarra, apúrate. No, manches. Te dije que la agarrara, te dije. No, nos bajamos. No me dejaba. No, no, no. Ya le estoy una cabeza a Javier, eh. Si me puedo dar un chico. Te juro que no me dejaba agarrarlo. No, no, no. Luis, no lo puedes matar, Luis. No, no, no. Lo pensaba, güey. Luis, no manches, matalla. Matalla épica del Luis y del Magma. Mira, me chingo, güey. Ese se me acabó, güey. ¿Qué pasa, Margar? ¿Qué, güey? La primera vez que lo uso. ¿Y por el momento qué idioma estás hablando, Reage? Vamos a ver. Luis. ¿Entonces enojaste, güey? ¿Qué pasó? No. Dejen a ese que está allá también. Ok. Vamos al portal ya de una vez. Motherfucker. Ey, ¿ya agarraron la parte? ¿Cuál parte? No, Javier. Es tuya. No la podemos agarrar. Pues es que no me... Ah, era porque iba a salir el Magma. No manches. Hasta YouTube se puso bandera de Francia, no manches. No. Es que mira. Es que dice que ya tenemos la pieza y no me deja agarrarla. No me digas que se abuje era esta cosa. Pues sí, ya le estoy. O sea, me dice que ya tengo la pieza. Ir a alguien que le caiga, a ver si la puedo agarrar. Ey, ven. Es que dime por qué no me... No manches, perdieron un gusano. Dos gusanos. Sí, el mío, güey. Ah, no, ya los pusieron, ya los pusieron. Yo no tengo mi gusano, güey. Te dije que era... Eh, ¿quién trae la...? ¿Quién me agarró? ¿Quién ha...? Ya, ya, ya la agarraron. No me dejaba, menso. No me dejaba agarrarlo. Me salía que ya tenía esa pieza. Se me cayó, güey. Sígueme. Hermoso. 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 Eh, ya vamos para... para hacer el Paco Pans, ¿no? ¿Quién ven? Sígueme. Sígueme. No manches. Este es el momento más... más miedoso de mi vida. Suscríbanse. Eh, falta tu pieza, Luis. Cállate. Pues se me cayó el pinche gusano, güey. Eh, no maten a la cosa esa voladora, eh. Para hacer el ritual... Este... Este ya... Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Voy a agarrarlo. Ah, chinga. Ya pusieron mi gusano, güey. No, 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 ya, ya. Eh, me dicen. Ya lo empiezo, ¿no? Ah, también lo empiezo, también lo empiezo, también lo empiezo. No, todavía no, güey. Eh, como que alguien se... No... No vayan a matar esa cosa, eh. Lo que más quieran, no la vayan a matar. Se muere eso desde... Ya lo comentaron, Javier. Ey, ey. Si ya lo comentamos, como que no te queramos, lo comentamos, eh. Sí, sí, pero... Esta cosa no la vayan a matar. Si no va a pasar de ronda y la vamos a cagar ya cuando vamos en el... Ya, 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 ponlo, ponlo, ponlo. Eh... Como que uno se debe cagar afuera, ¿no? Ey. Me está bien. Yo pensé que así era la de esta y nombre. Dale. Mira, me matan. Por estar viendo el comentario. Ja, ja, ja. A ver, ahorita me suscribo. Eh, ayer. Mierda. Dale, dale. Bien hecho. Te amo. No. No, 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 no. No, no manches. Acércate a la puerta con Marcos. Acércate, acércate. Acércate. Es que sí, pone nervioso esa cosa. No manches. El Luis se está soportando, eh. Mira, Luis. Mírenlo. Cúbrelo, Fabi. No, 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 no. No, no. No, no lo hubieran matado. No, no manches. Sí, sí. Yo lo maté. Yo lo maté porque ya no, ya no puedo más hacer nada. Sergio, a ver los de estos de las espadas. Mátenlo a Sharoman. Mátenlo a Sharoman. No puedo más matarlo. No puedo más matarlo, güey. Sí se puede, pero de esos... Javier, eh, este, Sergio, que ya sube las espadas. Oh, a huevo. Cubre la espalda, cubre la espalda. Vámonos de aquí. Me mata. Le estoy disparando en la mugre, gente. No te mueres. Oh, oh, Javier. No, 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 no. No, 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 no. No manches, en serio. Alguien... Y luego le sale el magma. No manches. Yo lo revivo, Marcos. Yo lo revivo. He estado. Vamos, Javi, vamos, Javi, vamos. Llegan por la espalda, ¿verdad? Sí. Eh, dejen a este, dejen a este. Bueno, llegamos por la espalda. Tres. Ahí otro. Y en el magma y me matan otra vez. Es que... Dios mío. Me asustó por el mugre magma, entonces me llegan los... Estas cosas voladores y... Nada, puro pita, por favor. Corre, Luis, tú puedes. Marcos, acá estoy de enfrente. Va por ti el magma. Marcos, va por ti. Marcos. A la mierda. Eh, ¿quién está allá arriba, la fregada? Dale, vámonos. Yo me voy de aquí, eh. Yo me voy de aquí, wey. Yo me voy de aquí, wey. Yo me voy de aquí, wey. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No sé, Javier, no sé ni cómo me salvé de esta. Sí, wey. No. No manches. Javier. Javier, nomás tengo una pistolita chiquita, para ser sincero. Yo lo bate, sorry. Eh, como que nos vamos de aquí corriendo, ¿no? Vámonos ya, vámonos ya, no? Después de juntar el Paco Punch, venimos. Voy para allá, wey. Me les voy, eh. Ya vamos, wey. Bajen esta Tania, wey. Qué miedo, en serio, eh. Qué miedo. Revienta, Loco, tú puedes. ¡No vamos a correr, a correr, a correr! Calma. Es que se me brinda, wey. Son un chingo, wey. Ahí, ahí voy, aquí, ahí voy. Tú eres. Ahora que hay que dejar un zombie, chaval. Acá tengo un chingo, wey. Corre. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches, Juan! ¡Wow! Yo ya tengo palpaco, Panch. ¡Y también! ¡Eh, vamos allá por el escudo, no manches! ¡Vamos a ver cacas en el escudo también! ¡Ni traemos las partes para el escudo! ¡No, pendejo! ¡No! ¡No manches! Ronda 9, ¿vamos a tener que aguantar, eh? ¡No, pendejo! ¡Aguantamos! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Es que si voy a hacer el punch ahora, neta que voy a morir, eh! ¡Nada! ¡Es bonificación, güey! ¡Es bonificación! ¡¿Pues quién agarró el Kaboom?! ¡Yo, güey! ¡Yo no sé! ¡A mí no me salió! ¡Y lo son los malditos rap! ¡Mira, viste como me caen gordos! ¡Van para atrás de aquí! ¡Marcos! ¡Modo bestia, Marcos! ¡Modo bestia! ¡Lo tienes de frente! ¡Lo tienes de frente, Marcos! ¡No! 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 ¡Lo sé! ¡Mocos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Eh! ¡Dejen unos, chavos! Javier, ¿cuántas pasadas nos ven? Voy al Paco Punch. Arre, ya voy a ir al Paco Punch. El punto del directo era Paco Punch y cuando lo hagas estoy feliz de la vida. Pero por favor no maten a nadie ya. ¡Wow, escudo! ¡Eso! No, espérate, Javier, por acá, por acá y yo no lo ponga hasta donde lo ponga Javier. Eh, Tommy, todavía. ¿Dónde está el tren? ¡Calmado! ¡Aquí ya! ¡No! Munición, recarguen. Ya, ya, córrete, 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 córrete. Ronda 10. Ok. Javier, ya tenemos Paco Punch. Calmado, Javi, espérame. Papi, estoy enfregando. Pinch javi, cuál me dejaste morir. Eh, calmado. Yo voy a agarrar el escudo igual. No, yo ya voy a mejorar. ¿Qué qué qué qué? Marcos, ¿dónde pusiste el escudo? Dígale, bicho que te digan que sea dónde. ¡Ya, ya, ya! Sí, 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 objetivo concedido Ya sólo hay que aguantarle Creo que tengo el último zombie Eh, aguántenle Sí, mano Maten a los zombies que tengan, yo tengo uno No, no es cierto, le doy la vuelta y tengo más No agarren el kaboom, no agarren el kaboom, no agarren el kaboom Ah, mugrí perere, que está más difícil, claro Yo tengo acá uno No, 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 no No, 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 no Vamos a tocar Eh, cierren puertas y todo para la otra onda Tengo acá cuatro zombies Si me ayudaran acá a llevarse zombies Se los agradecería mucho Oigan, alguien que se lleve los zombies Porque quiero hacer A ver si me sale algo en la mitad de box Mira, me matan Pues es que tengo a tres Bueno, ya dos Ya, ya tengo a dos nada más Pero alguien que se los lleve Por favor, alguien que venga y se los lleva Vente acá Oh, lo voy a hacer rápido Toma, es tomado La Gorgon, ¿esta esta buena? Si Javier, ¿sabes cuál les recomiendo? Si no tienen la fuck a punch Vente que me iba a salir ahí la Gorgon Ahí estaba yo a uno No, no No, no Javier ¿Qué pedo? Ay, yo no lo maté Ni yo Javier, hey Sergio, ya fuera en la casa, esta como un alien, me estoy viendo porque aquí lo estoy viendo por la ventana No, fuck, cuesta 4.500 unas putas balas Muerto No mames, no mames, no mames, no mames Eh, no manches, Marcos, avienta granadas, todo lo que puedas, pero revivenos No, fuck, se me acabaron las quinceas balas en corte Lo mató Javi Marcos, por favor, Marcos No, claro que yo no lo maté Marcos, atrás, Marcos, atrás Verga Te llegan un chorro Usa el escudo, usa el escudo, Marcos, te van a matar Te van a matar, te van a matar Uhhh, Manuel, te estorbas, no te van a revivir, ya nunca jamás en mi vida, no me hables, estúpido, cara de cata Calvado, Marcos No, yo me he murido, manches Yo que mierda Estaba absorbando Calvado, Marcos, todavía Ay, me morí, güey Joder, te atira, güey Ay, Marquitos No aprendes de nada ¿Qué creas, Manuel? Te perdono, te perdono ¿Cómo se vamos a morir, güey? Nada, creo que ya no, Shirok, ay, ya nos matan y ya lo acabo Güey, también, güey, nos matan, lo acabo Javi, lo acabo, este curo Yo quiero esa pistola Esa es la que trae ahí el ¿El rush? No manches, pero mira cuál pistola le sale La del chicle Es que agarre el perke aquí, no cago Agarre el perke aquí, no cago Tú puedes, Reash, tú puedes, Reash Confío en ti ¿Qué? Eh, todavía no pasen de ronda Primero agarren las espadas Sí, acabando esto ya Porque no están mis padres Y ahorita llegan y me quitan el play Javi, mis balas sí llegan A la reña ¿Cuántos que te quedan, Marcos? Mira, Javier, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué? No manches, no me digas que está ahí al otro lado Reash, ¿qué haces? No lo mates, Marcos Ya le falta un código a Reash Nada más, no manches Ey, ey, este, todos hay que empezar al último Así como, si es cuando agarramos la espada, este, Sergio Si ves que te pone, ir a hacer estos pisos Va a estar como en tu respaldo Va a estar uno de arriba Va a estar un, en dónde están, en el ritual Y en todos estos Y entonces tiene que poner un Javier, agarre el pechito, cabrón Oye, esta pistola me gusta Hay unas señales Ya se lo sabe Reash Ya se lo sabe Reash Reash apuntalo ¿A poco ese que pasaste ya lo hayas apuntado? Javier, ¿sabías que mis balas le llegan a esa cosa arriba? Mira Ay no, tranqui Ya me suscribí Shirojai ¿Qué? Mis balas le llegan a esa cosa Marcos Cuando mejoras esas pistolitas ¿Cómo se dice? ¿Te dan rápido la... ¿Te dan las balas o cuántas veces las debes de mejorar? No, te dan las balas, no las puedes mejorar dos veces Y estas como van a... Y también poderosas No manches, el Reash no encuentra el otro código Javier, ahí vamos a ir a mi misma, mira Le llegan a la... Ahí va a estar Reash, ahí va a estar Reash No, no está Ya me lo sale ¿Por qué te sale el Fultmarker si no estás dando nada? Eh, déjame ir contigo para que lo voy a matar No, no vayas, no vayas, no vayas El zombi no se muere, los zombis no se mueren Los zombis no se mueren ¿Cuál que no? Ahorita como no se murió Marcos, no lo traigas, llévatelo No, no lo traigo Vamos Marcos, no Llévatelo, Marcos, no, por favor, Marcos Me va a dar, me da Yo voy a vigilar en tercera persona Yo no tengo el A ver si, a ver si veo el código Javier, ¿cuántas personas están dando? Tu voltea para el lado que quieras Reash Y yo volteo para el otro Javier ¿Neta? ¿Neta? ¿Ya lo apunta usted? Yo no tengo, yo la tengo, yo la tengo Ah no, pero olvíala Tengo que pasarle a todos Luis, ¿qué vamos a hacer, vato? No tengo balas No tengo balas ¿Cómo lo hacemos, Javi? Eh, subanse al tren Vamos, Javi Pobrecitos ustedes Oh, Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Javi, voltea Javi, voltea Javi Mira, quien toca, me van a matar otra vez Puta Luis, no manches, Luis No Pendejote No manches, Juan Javi, no manches, Javi ¿Qué vas a hacer, Javi? 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 Tú córrele, no manches ¿No más corro? Jejeje Ey, ustedes también Ya sé, no manches Ya sé, no manches No mames No mames Y mataron a Luis a la fregada Me maté yo solo todo, pendejote Y a mí igual Pero me los estoy chingando estos güeyes Por mierda Eh, todavía estoy acá Marcos, todavía estoy acá, eh What the fuck? Cúbreme, cúbreme Estoy ¿Qué haces en el lado de los cobros? ¿Ya agarraste tu huevo? No, no No, no No, no Eh, este, que no lo pongas No lo pongas, no lo pongas Cúbreme No pongas los destos No pongas los destos Te puse miedo, perro No, no No, no Ey, quién está abajo en el ritual Allá abajo ¿Qué están haciendo? Sergío, Sergío Yo ya voy por mi huevo Marcos Ayúdanos, ¿qué pasó Javi? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo Lister ¿Quién y quién? Yo, Manuel, Rich y Javi ¿Dónde está? Vámonos, vámonos, vámonos Mierda, mierda, río, ¿dónde está? Javi Gas Me gusta la gasolina ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Córre, corre, corre! ¡Ahí está! No, no te gastes, ya se puede ser Ya lo maté, lo maté Yo ya agarré mi huevo Sí, 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 lo sé Ey, ey ¿Pero por qué lo hacen? Espírense, porque después lo van a hacer este Este, no lo hagan sin nosotros Porque después lo van a hacer más temprano Y luego vamos a hacer un juego Porque nadie, ninguno lo agarró Espírense Yo quiero el huevo No manches Ya ves Que no lo agarren hasta que todos lo tengan completo Ey, que lo tengan preparado, acá no lo agarres Acá no lo agarres, acá no lo agarres, acá no lo agarres, Sergio Ah, te quedes aquí, a esperarnos A ver Yo lo agarro, ¿qué? Bueno Cada quien debe sacar su espada o se las van a todos Se las van a todos Eh, Sergio, no manches Puta Eh, es que aquí está bien encerrado, hay que agarrar el huevo y vámonos a otra parte No podemos quitarlo ya, hasta que se quite esto Esta es la más difícil de todas, ¿verdad, Sergio? Marcos, no vamos a aguantar Pero no te quieras más, ya aguanto, Marcos Ya no lo podemos quitar, ya no lo podemos quitar aparte No, no, no No, no No mames, ¿cómo me mató de un putazo? No me salven, no me salven, no me salven, no me salven Trucha, trucha, no, salte, salte de ahí, salte de ahí Bueno, Mel, casi Casi, casi Lo siento, maño, no puede No manches, que feina la pegada No, 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 no Vamos Porfa, lleguen Me voy Mi amigo que cantó en este directo Puta madre Hola, Javier Oh, gracias No mames, en serio Javier, no sé ni cómo le estoy haciendo porque no tengo balas Dale rush, dale rush Javier Javier, lo quedaría por tener balas ahorita Vamos, vamos Bueno Ah, no manches, ya lo revivieron No mames No mames No mames Ya que me pongo aquí a reventar, Javier No mames, no mames, Sergio No, déjanos matar para acabarnos tu gozo y que tú lo puedas también matarte Y lo pongas, Sergio, me van a nojar contigo Qué pedo, wey Yo voy por aquí, Luis Yo voy por aquí, Luis Madafuckers Estoy en el pato pancho Espérame, espérame Me tengo que agarrarte Es que no manches, vienen todos a por mí No tengo balas Y luego ya no tengo modo bestia Calma, 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 yo voy por él No No Entretene a los zombies, yo los revivo, yo los revivo No manches, estos zombies No manches, estos zombies Verga Mi huevo Me encerraron ¿Quién tiene modo bestia todavía? ¿Quién tiene modo bestia todavía? Yo, yo, pero no sirve aquí Porque ya no lo tiene Si me pueden revivirlo, agradecería mucho, por favor Tan poderosas las madres Marcos, Marcos, corre, corre Marcos Solo queda este zombie Eh, vamos a... Ya cae mi huevo Ya cae mi huevo No, yo todavía no No, Marcos Lo siento, lo siento Güeyes, lo siento, lo siento Güeyes, no tengo balas Vámonos de aquí, aquí estamos muy encerrados a la fresada No tengo armas Ok Nos van a andar, corre, corre Lo único que me salvaría en este momento sería una ray gun Oh, 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 gracias, gracias Ya no necesito, ya pícala Hola, Faro Devolvame Óbreme, por favor Teddy, bebé, en serio Pero es que tengo la peor suerte del mundo con el... Mugre Eh, mira, eh, aquí falta dinero, Javier Ah, pero no está mejorada ni puede No me digas que va a venir el mugre magma Cara de caca Si viene, yo me lo he hecho, Javier Javier, Javier, las mimigas, por eso te ayudan mucho Javier, si ves las mimigas que yo tengo Bueno, cara de tres cacas Si llego Si llego Si llego Si llego, yo lo quiero matar, yo lo quiero matar al magma Como que son todas las pijeras de los dos, con miedo Si llego Eh, no manches, yo también voy por un escudo The fuck, de donde me salen? Agh Puta rap, ya no estoy sin animales Miren, me encontré el moco, el moco, tengo el moco Javier, ¿qué más tiene esta pistola? La mano falta una parte del magma Javier, ya pudiéramos traído aquí el huevo a la feda Javier, lo tienes que poner aquí cuando acabes ADS Javier, lo tienes que poner aquí cuando acabes ADS Cuantos te faltan Sergio? Tres 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 Eh, vamonos por abajo, el de tres cacas Llévenselo, no, llévenselo, llévenselo Llévenselo el que tiene tres cacas Yo me lo llevo, yo me lo llevo No, no, trata de que no te, oh por dios, que no te mato Otro magma a la fregada, no manches Vámonos por ciudadí Está por detrás mío, güey A ver quién sí estaba quieto, que no me lo comparen No jodas con el de tres cacas No jodas con el de tres cacas No jodas con el de tres cacas Oye, oye, Sergio Ah si me atrapaban, si me hubiera atrapado, muy bien enojado Sergio no lo mates, no lo mates, no los mates a los hombres No los mates, mata a los acá Sergio, no viene No, Benchi me piso No, we allamos No, no fucking way Usar modo bestia, Javi, eh. Usar modo bestia, Usar modo bestia Usar modo bestia Usar modo bestia Yo ya no tengo modo bestia, lo acabo de usar con Luis No, creo que si tengo No, no tengo y, y estoy muerto, señores Fui y me encerreí pensando que tenia modo bestia, dios mio Caile, caile aca, Luis, Luis, no manches, vas bien lejos Hazte modo bestia y caile que le, Luis, por favor, Luis Güey, 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 ¿Donde andas? Mata ese de pasan Ay, voy a chingar a todos aquí, ah, la verga, no alcance Oh, dios mio Me acaban de revivir y Marcos me traia a todos los zombies donde estaba yo Eh, no se revivico Eh, revivame, revivame, por favor, aquí los cubros No, machi, ya valimos que eso No, aquí no, tú sí Eh, revivame, no sea así Yo te puedo cubrir y yo puedo matar a uno Porque tengo las cosas esas, mamá Ay, no manches, están muy lejos, Juan Ay, no, no, si Nada, si quieren, olviden, no, si quieren, también, déjenme escurir Acabo este, ¿cómo se dice? No, 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 ya sí, ya sí, ya estamos muertos Pero mátalos, 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 mátalos Reash, no vayas con esa cosa No, ya Oh, se escapó Reash, hace modo bestia ya la fregada Wow, ¿y no tienes otra pistola? No mames Reash, no manches, vete de ahí Estoy muerto, muerto, muertito Haz poco punch, vete de ahí, haz poco punch Vete de ahí, haz poco punch Lo único que nos salvaría sería un cajón morita en estos momentos, en serio Javier, yo y Sergio somos, somos los que nos hemos murido menos ¿Por qué, si ya? Yo y Sergio no valgo mierda Ensociación Rebienta esa madre de la madre Está chido terrible Denle un balazo Javi Eh, vamos porube, vamos porube Vamos porube Ey, yo necesito ir a hacer fuck o punch, pero Nada que hacer fuck o punch Verga Y deja de funcionar mi joystick en estos momentos, Dios mío. No puede ser. Creo que tengo más gameplay grabado. ¿Están buscando a alguien? La cuda revienta de una manera con... Déjame, por donde nosotros vivimos, estamos buscando a alguien. ¿En serio? Sí, la va a hacer salir, la va a hacer salir. La va a hacer salir. Tranquilo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, ahí va, ahí va. ¡Uy, quiero, quiero, quiero! ¡Eh, tos los tres están en la cara para mí! ¡Ah! Sí, déjalo. muy interesante este directo si no manches mira Javier te gusta mira calmado y apenas acabo de agarrar mi huevo ahora donde lo pongo no 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 me quiero morir Luis estas muerto? muertote ya no voy a hacer nada ya me morí un chingo de veces ya no tengo balas hasta que te dije que nos esperabas ya manche tu tienes esperanza yo te ayudo ya me quiero morir no manches nos venimos a encerrar aqui por seguida real correle no hay pa hay pa a ni seguiré mujer entonces te quemó es la mujer cuando no estas tú tengo un cerro de suerte Sí, güey Sí, man Eh, este, quiero que... Javier, los dos han visitado ahora, no quiero que los maten Este, tengo que ir dando aquí a güey Esto es mío Ey, ya no mates a si tú tienes que ayudar a matar Hasta que nosotros sacamos nuestro huevito ¿Ya podemos hacer la espada aunque no tenga mi huevo? No Solo él, es que él cago hasta la espada Eh, eh, Javier, voy a traer zombies, no quiero que los mates No, Javier, Javier, no los mates Javier, no los mates Javier, no Javier, estos son para mi huevo Mami, ¿qué pasa? Javier, ¿qué pasa? P Javier, saca la espada Javier, estoy ganado Javier, con única mi huevo. Marcos, no los mates, esos eran los míos, esos eran los míos. No, yo me los traje, yo me los traje, yo me los traje. No es cierto, tú te haces los míos de pasada, ahí está. Marcos, déjame uno tan siquiera. Hasta allá, te dejé uno. ¿Eh? ¿Cómo? El estudio está más lleno que el mío. A ver, el estudio está más lleno que el mío. Entonces, yo irme aquí, güey, lo más punto posible. Todavía tenemos a Camodo Vecchia, por si acaso, ¿eh? Corres para acá, Marcos, irá para acá. Y nos reanima. Oh, gracias. Deja los que entran, Marcos. A ver, no los mates desde ahí, porque ahí no van a agarrar. Deja que entran. Sí, ya sé, ya sé. Eh, el rey ha hecho la fregada. Revívelo. Va. Ah, no, ya está el Luis. Nada, vato, no manches, no tengo ni balas. No tengo ni edad. Allí, vamos, vamos, vamos. Ya vienen, Marcos, no manches. Eh, revívelo. Sí, déjame alguno tan siquiera. Ayúdame. ¿Qué es eso? ¿Huevos? Eh, ¿qué es esta madre? Agárrenlos antes de que... Son dos tanques, güey, de gas, creo. No, güey. ¿Quién sé qué es esta madre, güey? Un jetpack. Ay, ven, no. Atrás. Reach. Enfrente. Reach. Me salvan, me salvan, me salvan. Chinga, me putiza, me putiza. Los zombies más inmortales que he visto, Dios mío. Simón. No, y le disparo. No, no puede ser, no puede ser. Ah, no se llena el huevo. Yo voy a ir a hacer poco punch otra vez. Esto. ¿No quieres recorrer? No, güey. ¿No quieres recorrer? ¿No quieres recorrer? ¿Qué pedo, güey? Ya morí. Sí. ¡Puta madre! No, no. No, no. No, no, no. Revímeme, Sergio, por favor, te puedo cubrir. ¿Tienes modo bestia, Reach? ¿Tienes modo bestia, Marco? ¿Tienes modo bestia? No, ya lo revivió. Javier, no importa que no tengas modo bestia, te puedo cubrir, te puedo cubrir. Tengo la de las bombas. Tengo la de las bombas, por favor, Sergio, por favor. Y ahora tú ya no tengo lo de las... ¡Ah, no manches! Esto fue épico y fue cagado. Yo me morí con mi propia bomba, si no hubiera... Javier, ¿ya no quieres jugar otra vez? No manches, Ronda 17. Javier, ¿no tienen la campaña ustedes? No sé. ¿Qué zombies? Ah, el punto es que hicimos el... el objetivo directo, R2 Paco Punch. ¿Quieren jugar normal? Se mueven. Vale. Yo ya me despido de aquí, del directo, porque ya... Ya, ya, ya. Esa cagada. Nos guayamos. Pud... Yo la voy a quitar.